Voy a preguntar a Salwe también, tu respuesta a Millet, que recién te acusó de mentirosa hace un rato. No, lo de la vera lo contó Noelia Marzol en la pista. Yo lo que dije fue que Millet vio el espectáculo y le gustó mucho, le pareció atractivo Fernando. Que le había gustado el DJ. Claro, pero como algo artístico, es muy llamativo Fer, es muy exótico, es distinto. Además, la obra tiene un rol y... Si le gustó, das a entender otra cosa. No, no, dije eso, como que le pareció, no sé, la palabra. Que pincha bien, qué. No, 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 que le gustó su rol en la obra, fue un comentario que hizo. Bueno, tampoco es Shakespeare, es sex. Por favor, no nos tomes de tarado, querido. Le quisiste indicar que le gustó el chongo de sex y ahora venís a decir que le gustó el hecho artístico. Defendete, Millet, por favor, venite al lado mío acá, venite acá. Martín, dijiste que le tiró vela en el cuerpo todo. No, no, lo de la vela lo dijo Noelia Marzol, yo no estaba ahí. Es más, en vivo lo desmentí, que yo no... Pero al día siguiente dijeron que había sido una broma para ponerlo celoso, Marcelo, me parece. Claro, pero al día siguiente ya nadie se acuerda, ese es el problema. Por eso, no está bien, no está bien utilizar el nombre de alguien para promocionar una previa, no está bien eso. Pero yo no dije que fue una broma. O una obra, me parece. Yo no estaba al día siguiente igual, no fue eso. Pero utiliza otro nombre, no me utilices a mí. Yo no te nombro igual, eh. Perfecto, ¿qué quilombo todo? Poneme al pibe este, poneme al pibe este porque... Además te digo algo, Marcelo. Primero no me llegan a los talones, el tarado. ¿Quién es este? Ah, no, viste el tipo ese. No, porque no tiene la cadena. Me voy a poner una cadena, los tatuajes ya los tengo, me voy a poner una cadena. Dejame trabajar el cuerpo de acá hasta el... ¿Cuánto? ¿2029 terminás? ¿Cuándo es el mundial después de Estados Unidos? ¿El mundial 2026? ¿Viene? ¿2029? No, dame una semana y vengo así. Y te vengo con el filo así. ¿Por favor, así? ¿Por la cadena? ¿Y con la cadena que de arriba vean? ¿Y la salite de cuero también? Por favor, con los pezones. La salite de cuero por todos lados. Los pezones perforados. Y me deseaban para hacer sex a mí. Aros. Aros.